Me duele tanto saber que ya no estoy a tu lado Que la muerte me arropó y mis latidos se han llevado Todo mi vida, mi amor donde tu vayas yo te sigo Yo se que me recuerdas por eso yo sigo vivo Y estoy solo, pendiente al día de mi juicio Luché para quedarme pero Dios así lo quiso Que me vaya, que me fuera para siempre de tu vida Por eso desde el más allá te cuento mi agonía Soy sincero, me faltó la vida pa' quererte Pero lo que yo siento no lo mata ni la muerte Te juro mi amor que yo sigo que aunque no me veas Tu eres un asunto pendiente aunque no lo creas Y me escuches, mis besos tuyos siempre serán Dios me llama, asegura ellos me condenarán Me quedo aquí contigo y yo nunca te dejo Aunque no veas mi reflejo en el espejo Mis lágrimas lloran por ti Mi amor yo tengo frío y tú no estás aquí Ya ni el sol no me ilumina y tu ausencia me lastima Yo siento que es mejor morir que vivir pensando en ti No tengo miedo a lo que decidan para mí Yo sé como es el cielo, contigo lo conocí Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que juramos Recuerdo la primera noche que nos abrazamos Yo me besé, tus labios yo probé Tan solo una mirada y de ti me enamoré No miento, nunca pensé Porque el destino así de mal nos jugaría Borrando los sueños que conmigo tuviste un día Yo sueño en una casa, tú con un departamento Un mensajito tuyo, ajá, y yo contento Tu risa escandalosa, los tragos que nos dimos Las veces que llorando y un te amo nos dijimos Tú mi bella durmiente y yo loco que te adora Y sin estar casado ya tú eras mi señora Yo quería tres hijos, tu nombre me decías Pero al primero de ellos le pondría Mis lágrimas lloran por ti Mi amor yo tengo frío y tú no estás aquí Ya ni el sol no me ilumina y tu ausencia me lastima Yo siento que es mejor morir que vivir pensando en ti Mi amor no digas eso, ya no sufras como ausencia Quiero manifestarme pa' que sientas mi presencia Que no llores me duele, ya no quiero verte así Aunque no sea conmigo quiero que tú seas feliz Que te enamores, que te cases y que formes tu familia Que conozcas un buen hombre aunque yo le tenga envidia Porque él se va a quedar con lo que en vida había soñado Una mujer maravillosa como tú siempre a mi lado Tranquila, que yo me quedo pa' protegerte Esta historia de amor no se acaba ni con la muerte Qué suerte, fue para mí haberte conocido Soy el hombre más feliz que pudo haber existido El osito que te regalé un 14 de febrero Guárdalo porque en tu vida siempre seré primero Así que recuérdame mi amor, recuérdame mi nena Recuerda a tu loquito Mis lágrimas lloran por ti Mi amor yo tengo frío y tú no estás aquí Ya ni el sol no me ilumina y tu ausencia me lastima Yo siento que es mejor morir que vivir pensando en ti Yo siento que es mejor morir que vivir pensando en ti Nunca dejes que la muerte se adelante a un beso A una caricia, a una mirada Nunca dejes un te amo para después Porque nadie te garantiza Que estés de aquí Para hacerlo El Titi Man Alejandra Blanco T-Star Records Made Entertainment Yo me siento Chuli, alter ego Los hombres son lunes Las mujeres todas las personas Gracias.